Sí, ayer en una hora de la tarde, alrededor de las 15.30, recibe llamado uno de los vecinos. Nosotros el sistema de monitoreo lo tenemos desde la comuna. Tenemos 11 cámaras de videovigilancia, contando la situación esta que le habían sostreído la moto del domicilio. Así que automáticamente, en conjunto con la policía, fuimos a las cámaras y logramos ver dos sospechosos que después, con la ayuda de vecinos del pueblo, comentaron que también lo vieron en una situación extraña, dando vueltas a esa hora y fue el horario más o menos estimado con el que se habían llevado los motos. Así que automáticamente la policía se contacta con las comisarías vecinas y da aviso a Galvez. Y bueno, a la hora y media de la sustracción, con un final feliz, porque la moto se pudo encontrar en la ciudad de Galvez. Las imágenes son muy elocuentes y hay mucha nitidez en esas imágenes. Esto, digo, no es un tema menor cuando se trata de identificar a los autores. Exactamente. Las cámaras esas las habíamos instalado el año pasado mediante el programa Vínculos, que es un programa que, bueno, que la provincia nos había otorgado una parte del dinero y el resto lo pusimos nosotros con recursos propios de la comuna. Y nosotros en todos los ingresos, la localidad tiene siete ingresos, así que en los siete ingresos tenemos cámaras de videovigilancia. Y bueno, el nuevo proyecto también es el recambio de algunas que, bueno, que ya tienen unos años y bueno, y mejorar la nitidez de la imagen. Así que, bueno, la satisfacción más grande es que a la hora y media de haber ocurrido el hecho pudieron recuperar la moto estos chicos. Claro. ¿Y la moto la habían dejado abandonada en algún lugar o la tenían en propiedad estos individuos todavía? Aparentemente estaba en la propiedad de ellos, de la gente que la sustrajo. Bien. ¿Y seguramente tienen antecedentes o algo por el estilo? Sí, seguramente sí. Sí, sí. Lo más probable es que tengan antecedentes no beneficiosos. Hay que, cada vez hay que estar más atento en localidades chicas como, bueno, la nuestra también, porque viene gente de ciudades más grandes y somos todavía muy confiados en algunas cuestiones. Parece que no nos terminamos de acostumbrar a quitar la llave de los vehículos, a cerrar con medios de seguridad nuestros autos. Estos consejos que parecen ser sumamente remañidos, gastados, por ahí hay que volver a ponerlos en práctica. No, lógicamente. Sí, sí, sí. Tal cual. Uno en un pueblo es cierto que es muy confianzudo. Deja todo abierto, deja los vehículos con llave, pero bueno, esto es temporal. Después, cuando esto pasa en 15 o 20 días, después nos volvemos a olvidar del hecho y bueno, y tenemos que empezar otra vez. Volvemos a la rutina de dejar todo como estaba, pero me parece que sí, que estamos muy complicados. En el video se ve claramente que bajan de un vehículo, o sea, se ve que estaban haciendo dedo, bajan del vehículo y salen caminando y estaba la moto donde se bajan, estaba una cuadra, o sea que prácticamente. Y este chico la había dejado con la llave puesta porque entró a la casa a buscar la mochila porque estudia en Coronda, así que fíjate que en fracciones de segundo se la llevaron. Así que bueno, pero bueno, me da la tranquilidad y destacar, no siempre todo es malo, digo, por el accionar del jefe de la comisaría, Raúl González, que automáticamente con el personal hicieron un despliegue rapidísimo, que o sea, eso es lo que quiero también siempre destacar. Y la colaboración de los vecinos, porque alrededor de la cuadra les extrañó que esa moto salga desde la casa de ellos, entonces bueno, cuando por redes hoy la información vuela y cuando pusieron que habían sustraído esta moto automáticamente, bueno, llamados a mí, a los familiares, a la misma policía, de gente que vio por donde habían pasado, entonces bueno, se hizo mucho más rápido. Digo que en los pueblos por ahí eso es lo bueno, de que todos somos muy colaboradores y bueno, y en el caso de la emergencia pudimos actuar todos de manera rápida. Seguro. La última, Juan Pablo, a propósito de las cámaras de seguridad, que estén en los ingresos y egresos del pueblo, es una decisión que responde a la órbita del Estado Provincial, una sugerencia, es iniciativa de ustedes, se coordina con los efectivos policiales, porque me imagino que en los pueblos no hay, no sé, 200 cámaras de seguridad, capaz que hay 5, 7, 10 y hay que administrar bien cuáles son esos lugares. ¿Cómo se llega a saber en qué lugares? Sin hacerlo público, ¿no? Digo, ¿cómo se llega a saber cuáles son los lugares más determinantes? No, los lugares más, o sea, en este caso la determinación fue nuestra, desde la comuna, porque digo yo, es la manera rápida de por ahí de saber si el ingreso fue, porque, o sea, con los 7 ingresos, que no son pocos, hay 4, 5, perdón, hay 3 de zona rural, de caminos rurales, y 4 sobre ruta, que lo más probable es que casi siempre los problemas los tenemos sobre la ruta, y a su vez también hay particulares que se han sumado al sistema de videovigilancia, que también están en el sistema de monitoreo desde la comuna, o sea que los vecinos mismos han comprado algunas cámaras, y entonces lugares puntuales también lo tenemos. Eso ayudó, y ayuda un montón.